Y el sociólogo Dagoberto Tejeda expuso durante una explicación histórica de los orígenes y alcances de la Virgen de la Altagracia que la llamada protectora del pueblo dominicano ha llegado a traspasar las fronteras yendo más allá del Caribe donde además de República Dominicana se han encontrado seguidores. Durante una entrevista realizada vía Zoom en el programa Despierta con CDN el sociólogo explicó que entre las varias versiones históricas respecto a los albores de la Virgen se dice que Monseñor Adolfo Noel Ibobadilla, quien prestó servicios eclesiásticos entre 1906 y 1935 usaba en su traje como centro la imagen de la Virgen de la Altagracia al tiempo que para la época se notaban ya las diferencias entre el credo español y el criollo. Hay por lo menos unas cuatro versiones de cómo llegó la Virgen de la Altagracia a la República Dominicana que en ese tiempo era una colonia española, pero las cuatro coinciden en que fue traída de España desde los hermanos Trejo hasta la última versión recogida por Bernardo Vega sobre un jesuita que la trajo de España. De todas maneras, la Virgen de la Altagracia ocurre que en el 1691 hay un enfrentamiento, lo que se llama la Batalla de la Limonada en el territorio haitiano donde hay un enfrentamiento entre Francia y España y de España en la tropa española van macheteros tanto de Higüeya, Tomayor, de varios pueblos de ley. Sobre la cantidad de visitantes al año, aunque hasta el momento no se llevan cifras exactas se estima que para el 2018 la Basílica recibió un poco más de un millón de visitantes nacionales e internacionales, lo que incentiva que la creencia en la Virgen con el paso de los años continúe sumando adeptos de distintas nacionalidades.